Expreso Eres muy bonita, pero mentirosa En el de los hombres, siempre con mentiras son mentiras mentirosas Suavito, suavito Órale Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Así es Expreso y agredo Uy, 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 uy Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras son mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras son mentiras mentirosas Mami Uy, 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 uy Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Para ti Expreso para ti Uy, 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 uy ¡Vamos, vamos, vamos!